Hola amigos, en esta ocasión no hablaremos de un lugar, sino de un monumento, un monorito mexica que fue descubierto en el centro histórico hace relativamente poco, me refiero al Atlantecúxtli. Ubicada actualmente en el Museo del Templo Mayor, sus orígenes se remontan a la época prehispánica, más específicamente a los años previos a la llegada de los españoles, y corresponde a la etapa 7 del Templo Mayor, entre los reinados de Agüizotl y Moctezuma Xocoyotzin, y se cree que fue mandada a tallar por este último en honor de su antecesor, el Atlantecúxtli. La pieza es ligeramente rectangular y mide 4.19 metros de largo por 3.62 metros de ancho y pesa 12.35 toneladas, lo que lo convierte en el monorito mexica más grande descubierto hasta ahora, más grande incluso que la Piedra del Sol y que la Coyolxauqui, y fue encontrada fragmentada en cuatro partes, aunque se cree que así estaba desde la época prehispánica. El monumento representa a la advocación femenina de Atlantecúxtli, que en náhuatl quiere decir señor o señora de la tierra, deidad ambivalente que representa por una parte a la venerada madre que le da nacimiento a todas las criaturas, plantas, animales y seres humanos, y por la otra a un ser monstruoso que devora todo aquello en el momento de la muerte. Su gran calidad y estilo nos demuestran lo avanzado y refinado del arte oficial mexica. El monolito presenta a un ser de frente de cuerpo completo y simétrico, del cual destaca el rostro con cabello rizado y la boca abierta y descarnada, a la cual penetra un chorro de sangre proveniente del abdomen, zona en la cual, por cierto, le falta una parte al monumento. Presenta, además, una falda de cráneos y huesos cruzados. Sus extremidades son robustas y en el lugar de codos y rodillas tiene cráneos, y en lugar de pies y manos presenta garras con los rostros de seres telúricos. Un detalle curioso es que la garra de la pierna derecha enmarca la fecha 12 conejo, la cual ayudó a su datación y siendo uno de los pocos ejemplares de monumentos mexicas con una fecha inscrita. Otro de los detalles destacables es que, por su estado de conservación, es el primer monolito mexica descubierto del cual se conocen los colores con que fue pintado originalmente, ocre, azul, añil, rojo, blanco y negro, es decir, una amplia paleta cromática al contrario de la mayoría de los restos arqueológicos que se encuentran con el simple color de la piedra. Su descubrimiento se debió a la demolición de la llamada Casa de las Ajaracas, construcción virreinal dañada por los sismos del 85, ubicada en la esquina de las calles Argentina y Guatemala, saliendo a la luz la Atlaltecúxtli el 2 de octubre del año 2006. Por las crónicas y por su ubicación frente a la escalinata del Templo Mayor, se cree que bajo el monolito puede estar en algún lado la tumba del Tlatuani Agüizotl, aunque hasta ahora no se han encontrado todavía. Además del monolito, se hallaron 16 ofrendas con diferentes objetos, que van desde cerámica hasta restos de mamíferos, aves y animales marinos. Hoy el Museo del Templo Mayor se encuentra en obras de ampliación, para que así la Atlaltecúxtli, que está por cumplir 8 años de ser descubierta, tenga un espacio digno como el máximo monolito mexica descubierto hasta ahora, y que bien vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.